Muy buenas chicos, espero que estéis teniendo una muy buena tarde y espero que hayáis cogido un café, una Coca-Cola o unas palomitas, porque la verdad es que se vienen hoy muchas cosas en este streaming. Habéis visto que ha salido esto, lo voy a traducir ahora mismo, ¿vale? Vamos a traducirlo aquí en directo, tal cual. Esto no es lo único que hay, ¿vale? O sea, el que ya haya visto esto y diga, ah, venga, ya me vas a contar lo mismo en español. Aparte de comentarlo, también hay más información, ¿vale? Ha habido más información de ayer, ¿vale? Esto es de antes de ayer, ¿vale? Que en vez de hacer un vídeo digo, lo comento con vosotros, porque, o sea, esto es importante, ¿vale? Para el que le importe cómo vaya Valjean y tal, es importante. Vamos a tener cambios en el roadmap, ¿vale? Enseñan cosas de Herd and Home, que luego, lo de ayer, ¿vale? Que le hicieron preguntas y respuestas. Confirman muchas más cosas, ¿vale? No es los osos que nos van a enseñar aquí. Estamos seguros de que vosotros sospecháis, de que muchos de vosotros sospecháis, que no seremos capaces de entregaros cuatro updates este año. O sea, gracias, gracias por lo casi obvio, ¿no? Solo faltaba confirmarlo, porque ya estamos viendo que la fecha cada vez, no sé, no llegaba. Es que no llegaba el punto de Herd and Home. Y habían dicho de tres, cuatro actualizaciones al año. Estamos ya casi, bueno, ya que cierran los ojos y estamos en septiembre, como aquel que dice. ¿El por qué? Bueno, veremos si nos lo explica. En cambio, ahora estamos planeando lanzar Herd and Home, ¿vale? Que yo esto lo traducí, dice casa y casa. Según Google, esto es casa y casa. No sabía qué es Herd era casa, ¿vale? Pero sí, sería casa y casa. Tanto extraño, ¿vale? Lo van a lanzar en Q3 2021. ¿Qué significa Q3 2021? Es el tercer cuarto, ¿vale? En inglés se llama cuarto del año, ¿vale? Lo que sería el tercer trimestre para nosotros. El año son 12 meses, tercer trimestre. Según Google, ¿vale? Lo que, bueno, matemática pura sería del 1 de julio al 30 de septiembre, ¿vale? 92 días exactos. Esto sería el Q3, es decir, podrías salir entre mañana y pasado, ¿vale? Porque, a ver, septiembre no queda tan lejos. Siguen siendo meses, lo sé. O sea, el que esté impaciente es eterno, esa espera es eterna. Pero no se va tan atrás, realmente. O sea, ¿debería haber salido ahora? Sí. Pero realmente han pasado de Q2 a Q3. Bueno, Q2 tardío a Q3 probablemente tardío. O sea, normalmente cuando dicen entre tal y tal, siempre es final, ¿vale? Estos los proyectos son así. La cosa se alarga siempre. Yo, mi apuesta sería que lo trajeran a principio de septiembre. Para mí sería lo más realista y razonable. Están tomando un desarrollo flexible, o sea, al final están siendo flexibles con todo esto y claramente pues va a haber cambios. Uno de ellos que es que lo que tenían ellos pensado era muy poquito, y esto lo saben, esto por lo que dicen, estoy seguro que lo saben, y de aquí sacaron ideas nuevas de lo que decía la comunidad, de lo que pensaban ellos, y han decidido emeter mucho más contenido, ¿vale? De lo que iban a meter originalmente, que es seguramente lo que hemos visto aquí. Bueno, lo que vamos a ver aquí. Y bueno, en ese sentido no me quejo. No me quejo porque en vez de algo soso, pues bueno, casi que prefiero que se tome su tiempo. Pues fíjate, ¿me va a joder? Sí, claro, todo el mundo, todos lo queremos ya, ¿vale? Pero esto no es Fortnite, no tenemos los millones y la gente para explotarla y que estén todos los días sacando contenido. Sí que es verdad que decepciona un poco, porque bueno, al final te prometen una cosa, luego no te dan esa promesa, no la cumplen. Pero bueno, yo esta vez se la paso, ¿vale? Porque lo comprendo. Lo comprendo. Y a ver, yo entiendo que hay gente que se estrese, que no lo comprenda, que dice, ah, este juego está muerto, lo manda a la mierda. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero en mi caso voy a ser un poquito más prudente, ¿vale? No voy a mandar a la mierda a un juego que la verdad es que está muy bien, ¿vale? Y tiene mucho futuro. Y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a darle una oportunidad. A ver qué tal sale Hertha Home. Yo la verdad es que no tenía muchas experiencias en Hertha Home, por lo que estaba viendo. No decían nada. Pero después de todo lo que vamos a ver, ¿vale? A continuación, ya veremos, ya veremos. Continúo, que llevo dos párrafos y me van a dar las uvas. No estábamos preparados para el tan alto flujo de jugadores que iban a llegar millones, ¿vale? Y se esperaban 28.000 ventas. Es que es la pera. Y esto, pues, trajo a la luz, ¿vale? Surgió ante nosotros un montón de problemas nuevos que ellos no habían visto. Y, bueno, bugs y cosas así que necesitaban arreglar urgentemente. Sí que es verdad que hay bugs que son molestos. Lo que ya comentamos de la capa que se te pone delante, sinceramente, a mí me molesta. O sea, es que es verdad que no te cambia el juego, pero te molesta, ¿vale? Es algo que pica. Su prioridad ha sido hacer que la experiencia actual que tenemos sea lo más estable posible. Y esto significa que el contenido ha tomado un segundo lugar, ¿vale? El contenido nuevo. Lo han empujado un poquito más para atrás. Para decirlo claramente, no hemos sido capaces de centrarnos, de centrar todos nuestros recursos en Herth & Home hasta mayo. O sea, ponte, un sábado no van a trabajar. 3 de mayo empieza en Herth & Home. Tendría que mirarlo, ¿vale? No voy a decir que me han mentido, ¿vale? No lo voy a afirmar. Pero presuntamente mi cabeza dice que me han mentido. Porque juraría que antes de mayo ya se hablaba de Herth & Home. Y ya dijeron que estaban en fase de pruebas. Aquí creo que alguien ha mentido, ¿vale? No me acuerdo si fue una de las entrevistas o qué. Pero yo esta información la saqué de algún sitio que tengo que volver a mirar. Me tengo que revisar las fontes porque ya esto no me cuadra. Pero bueno, ¿por qué se han centrado en arreglos, ¿vale? En bug fix y todas estas cosas antes de sacar contenido. Es sencillo, ¿vale? Imagínate Cyberpunk con... Que se hubieran puesto de cabeza hacer una expansión, un update, un DLC de contenido. O hacer el modo multiplayer y ya han pasado ese juego. ¿Tú cómo te quedas? Has pagado 60 pavos por un juego que no tira. ¿Vale? Pues imagínate... Eso sería un caso muy extremo. Pues nada, dices. Al final quieres que lo que ya tiene el mundo, lo que ya tiene la gente, esté bien. Estén contentos con lo que tú ya les has dado. ¿Vale? A futuro, a futuro son promesas. Promesas vacías. Porque no hay nada tangible. No hay una manera de ellos obligarles a que saquen eso. Aparte de que cortas ventas y punto. Que no compres. Pero ya has comprado. Ya hay 2, 3, 4 millones de personas que han comprado esto. Pues claramente quieren que esas 4 millones de personas tengan la mejor experiencia posible. Porque hay gente que sí que es verdad que le molestaban estas cosas. ¿Vale? En general, ¿vale? En general. A mí, por ejemplo, lo de la serpiente. Yo no sé cómo farmeabais las serpientes. Pero yo me pegaba con una. Sí que es verdad que me iba con narcos, todo guay. Cuando vas un poquito más a lo pobre. Y me costaba un montón, tío. Me daba pereza. Porque se iba la serpiente todo el rato. Cosas así. Yo entiendo que quieran arreglarlas. ¿Qué es lo mejor para el juego? Ya lo veremos. Puede serlo y puede no. Vamos a verlo. No sé si lo conocéis. Pero es un juego que... O sea, literal. ¿Vale? Este juego. Se juega en línea... Bueno. Son caracteres. ¿Vale? No tiene gráficos. Los gráficos se los han metido con un mod. Y los van a meter dentro de poco en Steam. ¿Cuántos años tiene este juego? 2006. Estamos en 2021, señores. O sea, lleva, ¿qué? 15 años. Y sigue con contenido nuevo. O sea, a mí me consta que esto no para de tener contenido nuevo. No sé si es una persona. Dos. No me acuerdo, ¿vale? Unas pocas personas los que hacían esto. Y efectivamente, les ha ido a mejor que todo funcionase desde un principio. Porque nunca me ha costado que este juego estuviera roto en ningún sentido. Y simplemente, poquito a poco, ladrillo, 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 ladrillo. Haces una experiencia muy completa. En eso es lo que no estoy de acuerdo con los desarrolladores. Que no tengan una parte de sus esfuerzos centrada en los mods. En soporte a mods. Que luego haya problemas... ¡Aaah! ¡Tu casa! Pero tú, da un poquito, un poquito de soporte a los mods. Un poquito. No un kit de desarrollo como hace Skyrim. Un poquito. ¿Vale? Dejarle las cosas un pelín más fáciles. Que tampoco te pide mucho. Eso es lo que veo que no es una buena decisión por su parte. Ah, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Continúo. Esperamos que una de las... Bueno, sí. Esperamos que una de las razones por las que Valheim ha resonado tanto en la comunidad ha sido la atención al detalle. Es decir, todo lo que han hecho, lo han hecho de una forma cuidada. O sea, no han hecho por hacer. Sino que se han parado, lo han pensado, lo han diseñado con cariño. Es un juego con cariño. Y eso sí, yo creo que podemos concluir todos. Que es un juego que se ha hecho desde el cariño, ¿no? De los desarrolladores. Porque no esperaban un pelotazo. Con eso en mente, el nuevo roadmap será más pequeño. Mucho más pequeño, dice aquí. Pero hemos hecho la decisión, hemos tomado la decisión de centrarnos en... Ojo, el update grande de Misslands, de la zona brumosa, directamente después de Herth and Home. ¿Vale? De casa y casa, como hemos dicho antes. De comer a hogar y casa. Poniendo de lado las pequeñas actualizaciones. Es decir, las pequeñas actualizaciones van a ser arreglos. ¿Vale? Es decir, va a haber parches gordos. Punto. ¿Vale? Todo lo que había entre medias del roadmap. ¡Pum! ¿Vale? Ya aparecerá. No pasa nada. Ellos se van a centrar en lo gordo. En lo que a nosotros nos dé chicha. ¿Vale? Herth and Home va a tener chicha. ¿Vale? Yo esta información ya la sé. Pero ahora después la comentamos. Va a tener chicha. No solo lo que veamos aquí. ¿Vale? Con eso dicho. Nos gustaría compartir. Compartiros parte del contenido de Herth and Home. ¿Vale? Esto es. Bajo ningún concepto. Una lista completa de lo que va a venir. Y es verdad. Bajo ningún concepto. Lo puedo atestar. ¿Vale? Lo que se está cociendo. Dicen que es. No sé si lo veis aquí. Pero bueno. Bloques oscuros. Me gusta la madera oscura. En el Minecraft es la madera que más me gusta. Aunque no sirva para todo. Me gusta. Tenemos aquí varias cosas. Varios detalles. Diréis. Bloques. Ya está. No. Ojo. Tenemos. Aparte del techo. De tejas. Que parecen tejas. ¿Vale? O por lo menos. Laminar. No es de paja. O sea. Voy a hacer zoom. ¿Vale? Aquí tenemos un techo. Bonito. Este techo. Me gusta. Me gusta mucho. Siguiente parada. Ventanas. Tío. Ventanas. Lo que me jode a mí. No tener una ventana. Porque usamos puertas como ventanas. ¿Vale? Y cosas así. O sea. Ventanas señores. Por fin tenemos ventanas. Podemos hacer un macauto de vikingos. Luego. Otro detalle a tener en cuenta. ¿Veis esto? ¿Esto? Es un 45 grados invertido. Lo que quería todo el mundo desde el día uno. Lo han metido. 45 grados invertido. Literal. Otra cosa. Aquí. ¿Vale? Esto de aquí. Es el cuchillo jamonero. ¿No? Bueno. Jamonero. De carnicero. Luego pasaremos a verlo. Se verá bien en otra imagen. ¿Vale? Esto de aquí. Decía. Vi que alguien en Reddit dijo. No sé qué es esto. No sé qué es esto. A ver si estamos de acuerdo. Es un banco. Hecho con un tronco. Mucho más bonito que un banco normal. ¿Vale? Un sitio para sentarse. Básicamente. Aquí está el hueco de las posaderas. ¿Vale? Puedo decirlo de alguna manera. Así que. Bastante. No sé si me falta algo de esta imagen. Pero vamos a seguir con la siguiente. Aquí hay muchas cosas. Parece que no. Parece una casa normal. Con una decoración cutre. Pero aquí hay muchas cosas. La primera. Nuevos crafteos. Porque recordad que tenemos el banco de trabajo con sus mejoras. La forja con sus mejoras. Y ahora vamos a tener la mesa de carnicero con sus mejoras. Tenemos aquí la mesa de carnicero. La piedra afila. Los cuchillos. Esto. Los cuchillitos de jamón. Y el cuchillo carnicero. ¿Vale? Bonita. Sencilla. Me gusta el detalle. ¿Vale? De que ya ha sido usada. Y tenemos aquí. Una estantería. Dudo mucho que sea decoración. Pero lo dudo mucho. Porque ya habéis visto que no es la única que es útil. ¿Vale? Tenemos una para la forja. Por ejemplo. Esto es seguro. Es una mejora. ¿Vale? Han desactivado los efectos y tal. Para que no se vea que es una mejora. Esto es una tontería. Pero a muchos seguro que le gusta. ¿Vale? El que quiera plantitas. Aquí puedes cultivar. Míralo. Puedes cultivar en vertical. Vamos. Me quiero imaginar. A lo mejor simplemente decorativo. ¿Vale? Puede ser simplemente decorativo. Pero si fuera funcional. Se me caen los cojones al suelo. ¿Eh? Yo lo digo así. Me suena una mejora para secar y cuidar alimentos de los animales. ¡Oh! Claro. Claro, claro, claro. Puede ser un secador. Un secador. Pero aquí podría secar carne entonces y hacer cecina. Y aquí lo dicen. Me he adelantado, ¿vale? Nuevas extensiones para la Cooking Station, ¿vale? Que ya tiene nombre Cooking Station. ¡Oh! ¡Oh! Mira. Espera. Aquí lo dice. Esto no lo había leído. Spice rack. Esto. Especias. La tabla de carnicero. Macetas. Macetas. Que no sé si es esto. Porque ¿de dónde están las especias? Porque esto no es de especias. No me times. Yo digo que esto es lo de las especias. Porque dice rack. Un rack. O sea, al final es como una estantería. Un no sé qué. ¿Vale? Pero esto no es de especias. No me times. A lo mejor lo han llamado así, ¿eh? Spice rack. Puede ser esto. ¿Vale? Y esto sean las macetas. ¿Vale? Luego también dice aquí pans. Pans son sartenes. Ni idea. O sea, ¿será un objeto usable? También hemos implementado un nuevo sistema de comida que pone más importancia entre bustear la vida o la estamina. ¿Vale? Bueno, vida y estamina, dice. Haciendo las selecciones de la comida más interesantes basadas en tu manera de jugar. Ojo. O sea, que a lo mejor tienes mazo de regeneración, pero poca vida máxima. Mucha vida máxima, pero cero regeneración. O sea, puede haber builds incluso, ¿eh? Ojo. Esto está bien, porque al final es a gustos colores. Me gusta. Me gusta el reworkeo de la comida. También han hecho cambios de cómo la estamina y la vida afecta a tu equilibrio en combate. Oye, tíos, deja de jugar a Dark Souls, no me jodas. Esto se han pasado tres veces Dark Souls. O sea, el tema del equilibrio. Ojito, ¿eh? Porque no sé si lo sabéis, ¿vale? El combate se parece a Dark Souls en sentido de que haya equilibrio. O sea, es decir, te pegan varios golpes y te... Como si te hicieran un parry, ¿vale? O sea, te quitan la guardia, ¿vale? Con esa guardia afuera te hacen más daño. Pues esto estaría determinado por un atributo de equilibrio. Esto se parece mucho a cómo usa el equilibrio de Dark Souls. No es exactamente igual, ¿vale? Pero se asemeja. Si queréis jugar tanki, es decir, a la defensiva, con mucha vida... Quieres ser un vikingo cuadrado mamadísimo, ¿vale? Yo voy a ser ese vikingo. Ahora podéis stackear vida a tope, ¿vale? Es decir, depende de tu vida, se van a moldear temas como defensa. No sé si... Probabilidad de un golpe quitarlo, no lo sé. Puede ser, ¿vale? Esto habré que verlo. Pero es que me encanta esta comida. O sea, bueno, aquí hay una tarta de lox, carne de lox. Lo que ya sabemos, ¿vale? La sopa de nabos. Pero tenemos aquí, ¿vale? Y lo dicen más abajo. Esto creo que es un pastelito, ¿vale? Me parece que era un pastelito. Y estos son smoothies. O sea, hay smoothies... No, todos estos son smoothies. Smoothies batidos, ¿vale? O sea, quiero cinco. Quiero cinco. Y además este es brillante. Este es con setas azules, ¿eh? Va a haber uso para las setas azules. ¿Vale? Aquí lo dicen. Nuevas comidas. Que toman ventaja del nuevo sistema de la comida y del Cooking Station. Más de 10 nuevas recetas incluyen. Ice cream. ¡Qué chistaco! Luego, chocolate smoothie. Joder, macho. La madre que me parió. Vaya chiste más malo. Carnes. Varias carnes de lobo y más. Ojito, ¿eh? Eso es tocino. Sí, creo que es lo que decías. Tocino, sí. No tocino. A lo mejor es para secar y tal. Cecina. Puede ser que sea cecina. De lobo, a lo mejor o algo así. Luego, son muy bonitos, ¿eh? Son muy bonitas estas plantas. Pero son cebollas plantables. Entiendo que esta sopa no es de nabo. Es de cebolla, ¿vale? Porque esto parece narro de cebolla. Cebollas plantables. Preciosas. O sea, para decoración. De 10. Más plantitas, ¿vale? Más plantitas. Que esto, bueno, es poquito en comparación a lo que ya tenemos en el juego. Realmente, o lo que podríamos darnos. Pero esto es una parte pequeña del update, por lo que dicen. ¿Vale? Dicen también. Somos bastante flexibles en lo que queráis añadir al juego. También, de vez en cuando, creamos algún meeting o vemos algún comentario muy importante en la comunidad y tomamos inspiración de ello, ¿vale? O sea, todas estas cosas que la gente va comentando en los foros, en vídeos y cosas así, lo toman como ideas. Valheim es un juego que va de exploración, no de cocinitas, ¿vale? Y no quieren, digamos, fastidiar ese sentimiento de descubrimiento para sus jugadores. Todo dicho, todo sea dicho. Bueno, quieren ser más abiertos en lo que están trabajando. Es decir, quieren comunicarse de forma más abierta, ¿vale? Que es que estoy traduciendo de carrerilla. Incluso, que aunque nunca llegue al juego, pues bueno, les gusta trabajar en cosas que, bueno, conceptos, ¿no? Al final, los artistas son así. Trabajan en cosas y luego no se sabe qué llega al juego y qué no. Quieren conseguir un balance entre ser transparentes sobre lo que están trabajando, mientras que no spoilean demasiado para que ese sentimiento de descubrimiento no se chace, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te enseñan las cocinitas? Porque no es descubrimiento. Más allá de descubrir las recetas, de todo lo que hay, de cómo funciona. Pero esto realmente no te chafa el descubrimiento de Valheim, ¿vale? Eso es lo que quieren decir. ¿Será excusa? Ya lo veremos. Pero bueno, de momento, está bien. Me gusta lo que veo, ¿vale? Podría ser mucho más. Espero que sea mucho más. Dicen, mañana 11 de julio, de junio, perdón, es decir, ayer, tienen en el subreddit de Valheim, tienen un ama, ¿vale? Lo de preguntarles cualquier cosa. Ahora vamos a ir a ese ama, ¿vale? Y ese ama es lo que no ha salido en los vídeos, ¿vale? En los vídeos que podríais ver en YouTube de los ajones y tal, no lo veis. Y es que aquí, en este ama, precisamente, tenemos cosas tochas, tochas, ¿vale? Bueno, preguntas como esta, que tiene una respuesta bastante tocha. Dice, añadirán mobs adicionales o criaturas interactivas que vayan a venir en Gershan Home, en la actualización de Gershan Home. Es decir, aparte de comida, casa, etc, etc, va a venir Gershan Home, porque recordad, va a venir Gershan Home, van a venir monstruos y cosas así. Porque recordad que ellos, digamos que siguen una especie de trifuerza, ¿vale? Exploración, combate y casa, ¿vale? Y construcción. Quieren que todos los updates tengan de todo eso, ¿vale? Aunque esté centrado más en un palo, que toque también los demás. Y esto, lo han confirmado. O sea, aquí van a cumplir. No sé si otras veces no, pero aquí van a cumplir. Dice, developer, ¿eh? Ojo. Ontilliet, no sé cómo se dice tu nombre. Vándome un WhatsApp o algo. Dice, sí. Pero tendréis que esperar para verlo. Va a haber monstruos, va a haber combate, va a haber descubrimiento, entiendo, exploración. No sé, no sé, no, pues entiendo que no, pero a lo mejor van a poblar biomas que ya sí están. No sé, si te Luke. No sé.